De la cuadra tres hermanos, salió un caballo al azar Ligero y de veras fino, ay que re chulo animal Donde quiera que ha corrido, no le han podido ganar Le pusieron el trascabón, por órdenes de su dueño En San Francisco corrió, con el Benao y el Moreño Bien clareados, los dejó, que ni en la foto salieron Despistando los relojes, no lo pudieron pesar Lo retó el potosino, también el primo Pascual Y otros que ahora, no me acuerdo, porque se echaron pa' atrás Siempre jugaba parejo, nunca buscaba ventaja Y en las doscientas cincuenta, daba claro, daba faja Decía don Tabor orgulloso, mi trascabón no se raja Y puro cuarto de mía En el carril las antenas, corrió con el forastero Su puerta quedó atorada, y el otro llegó primero Solamente así le gana, a la buena no pudieron En la revancha nos vemos, voy a cobrar mi dinero Ninguno me había ganado, de treinta y nueve que llevo Pero nunca se la dieron, porque le tuvieron miedo El Tabor ya se va, de las pistas se retira Con treinta y nueve victorias, en forma consecutiva Por kilos le dio billetes, al señor Tabo Medina Sabías que el amor que yo te daba Pudo ser el más grande que existió Y me dejaste cuando yo más te quería Y en mi pecho no ocupo ese dolor Pensando que pagarás lo que hiciste Estaba cuando tú volviste Estaba cuando tú volviste a mí Buscando lo que ayer habías dejado Muy tarde se acabó el amor por ti Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no ¡Eso! 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 De un rancho allá en California Salió un potrillo a la san Careto, pestañas blancas Yo no había visto otro igual El friquidez y el registro Es hijo del quiardal En su enancatra y el fierro Marcadito con la A Dos añero al kindergarten Llegaba al tercer lugar Allí enseñaba su clase Y una gran velocidad El friqui en los salamitos Corrió en trescientas cincuenta Un diecisiete catorce Grado uno ya en las riendas Después que brotas distancias No sintió la diferencia Si había ganado una puerta En la campeón de campeones El cuateinés dice Aurelio La pista ya la sellaron Calle o tormenta esa noche Y herraduras le cambiaron Francisco Rubio Alginete Muy seguro los veía A los ligeros del mundo De sangre cuarto de milla Correría en cuatro cuarenta El sabía lo que traía Al arrancar de las puertas El friqui se adelantaba Con su fuerza y con sus ansias Y el coraje que se cargaba El mejor tiempo en la historia Les puso en pista mojada El friqui es campeón del mundo La prensa lo publicaba A la cuadra de los reyes Santo Sichón lo llevaba El gordo carga a una niña Que al caballo acariciaba Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita mi gusto es El amar de Chaparrita Top en eso Top en eso Que al cabo mi gusto es Pero Chaparrita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero Chaparrita Yo te de Seguir los pasos En donde estés Aunque me den de balazos Top en eso Top en eso Que al cabo mi gusto es Y aunque no lo quieras Y aunque no lo quieras Ahí hay agua Pero Chaparrita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero Chaparrita Pero Chaparrita Yo te de Seguir los pasos En donde estés Aunque me den de balazos Top en eso Top en eso Que al cabo mi gusto es Por las venas de mi padre Me corre la sangre Lo mismo que a mí Sangre del indio que ama Que llora y que calla Y que sabe sufrir Entre espinas de nopales Nacieron mis padres Y ahí nací yo Dejaron todo por darme Lo que ya más tarde La vida me dio Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó No ambición o tampoco riqueza La sangre del indio Que traigo espejo Mis hermanos también llevan La sangre del indio Como llevo yo Sangre que pinto la tierra La tierra que tanto Mi padre labró El indio aquel que mi madre Amó porque saben Que es un hombre fiel Gracias a Dios es mi padre Lo que yo he heredado Ser indio como él Ya no vivo entre tanta pobreza Vivo como mi padre soñó No ambición o tampoco riqueza La sangre del indio Que traigo espejo Toma este anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites yo El recuerdo El recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiros Suspiro Y suspiro Queriendo te hablar Queriendo te hablar Y si en tu mano Llevaras mi anillo grabado Piensa mujer Piensa mujer Que yo Soy el hombre que te adoro Y te miro Y ya no me lo quites yo En el lado del corazón Que yo por ahí, que una vez grite a la gente, no me importa lo que piensen, yo la quiero y la he de amar, todo pasó, no sé por qué lo harían, y aunque mucho la querían, ya voy a tomar, voy a tomar, hasta acabar las botellas, o hasta que me acaben ellas, no me importa qué más hay. Voy a seguir, con la cruz a mis espaldas, voy a hacer por olvidarla, y aunque sé que es por demás, le voy a dar, brinda suelta a mi destino, que le escoja el buen camino, o al abismo vaya a dar, no lloraré, es inútil nada gano, si la sigo recordando, es mejor que vuelva atrás, voy a tomar, voy a tomar, hasta acabar las botellas, o hasta que me acaben ellas, no me importa qué más da, voy a tomar, voy a tomar, hasta acabar las botellas, o hasta que me acaben ellas, no me importa qué más da. Ya todo se me acabó, no me puedo resistir, si voy a seguir sufriendo, mejor quisiera morir, yo voy vagando en el mundo, sin saber a dónde ir. Los años que van pasando, no me canso de esperar, y hay veces que estoy cantando, mejor quisiera a llorar, para qué seguir sufriendo, si nada puedo lograr. Las nubes que van pasando, se paran a lloviznar, parece que se sostienen, cuando a mí me oyen cantar. Las notas que estoy cantando, me nacen del corazón, y con todo sentimiento, las pongo en esta canción, para ver si así descansa, este pobre corazón. Los años que van pasando, no me canso de esperar, y hay veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar, para qué seguir sufriendo, si nada puedo lograr. Las nubes que van pasando, se paran a lloviznar, parece que se sostienen, cuando a mí me oyen cantar. Cuando a mí me oyen cantar, se paran a lloviznar, parece que alegran mi alma, con su agua que trae la eterna. A donde vas, mujer ingrata? No te importa mi pasión, no te importa mi pasión, no es posible que te vayas, si me robaste el corazón. A donde vas, mujer ingrata? A esas noches sin final? Hallarás, solo desgracias, hallarás, solo desgracias. Sin más dicha que llorar. A donde vas, amor de paso, me hace falta tu presencia. Tus caricias, tus caricias y esos besos, que llenaban mi existencia. A donde vas, amor de paso, me dejaste un gran dolor. Donde estás, te extraño tanto, me rompiste el corazón. Y como dijo, besito, mira como me has sonido, tanto y es colorido, hijita. A donde vas, amor de paso, me hace falta tu presencia. Tus caricias y esos besos, que llenaban mi existencia. A donde vas, amor de paso, me dejaste un gran dolor. Donde estás, te extraño tanto, me rompiste el corazón. Donde vas, amor de paso, me dejaste un gran dolor. Más, menos que nadie. Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes. Por el amor, que yo le tengo a esa mujer. Ay, cuánto diera yo por la vida de antes Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba En este mundo todo se acaba Por eso quiero esta vida de vida Ay, amor, tú ya sabes Ay, cuánto diera yo por la vida de antes Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba En este mundo todo se acaba Por eso quiero esta vida terminar Ya todo se me acabó, no me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo, mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo sin saber a dónde ir Los años que van pasando Sabías que el amor que yo te daba Pudo ser el más grande que existió Y me dejaste cuando yo más te quería Y en mi pecho no ocupo ese dolor Pensando que pagarás lo que hiciste Estaba cuando tú volviste a mí Buscando lo que ayer habías dejado Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca los he de olvidar Ojos negros de chinas pestañas Que enloquecen a todo mi amor Yo por ellos daría si pudiera Alma, vida y también corazón Alma, vida y también corazón Yo sé bien que tus padres no quieren que a tus rejas Me acerque a cantar Anda y diles que no me lo invidan Porque al cabo no te de olvidar Porque al cabo no te de olvidar Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca los he de olvidar Palomita que vienes herida de las manos De un buen cazador Anda y dile que oculte sus armas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Ya me voy, me despido llorando Sabe Dios si te volveré a ver Yo no pierdo la dulce esperanza De estrecharte en mis brazos mujer De estrecharte en mis brazos mujer ¡Eso! ¡Dios que me duela! Dicen por ahí El amor que yo tenía Me ha robado hasta la vida Y me temo sea verdad Dicen por ahí Que una vez grité a la gente No me importa lo que piensen Yo la quiero y la he de amar Todo pasó No sé por qué lo harían Y aunque mucho la querían Ya no quiso regresar Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa qué más da Voy a seguir Con la cruz a mis espaldas Voy a hacer por olvidarla Y aunque sé que es por demás Le voy a dar Brinda suelta a mi destino Que le escoja el buen camino O al abismo vaya a dar No lloraré Es inútil, nada gano Si la sigo recordando Es mejor que vuelva atrás Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa qué más da Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa qué más da Ya todo se me acabó No me puedo resistir No me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo Mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años que van pasando No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para qué seguir sufriendo Si nada puedo lograr Las nubes que van pasando Se paran a lloviznar Parece que se sostienen Cuando a mí me oyen cantar Las notas que estoy cantando Me nacen del corazón Y con todo sentimiento Las pongo en esta canción Para ver si así descansa Este pobre corazón Los años que van pasando No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para qué seguir sufriendo Si nada puedo lograr Las nubes que van pasando Se paran a lloviznar Parece que se sostienen Cuando a mí me oyen cantar Cuando a mí me oyen cantar Se paran a lloviznar Parece que alerran mi alma Con su agua que trae en el mar Música 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 Te extraño tanto, me rompiste el corazón Y como dijo Nesito, mira como me has volvido, trato y es colorido ¿A dónde vas, amor de paso? Me hace falta tu presencia Tus caricias y esos besos, que llenaban mi existencia ¿Dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor ¿Dónde estás? Te extraño tanto, me rompiste el corazón ¡Ay, India! ¡Somos uno! Oh, gran Dios, cuánto sufro en la vida Por no querer yo ser menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes Por el amor que yo le tengo a esa mujer ¡Ay, cuánto diera yo por la vida de antes! ¡Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba! En este mundo, todo se acaba Por eso quiero esta vida terminar ¡Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba! ¡Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba! Que en este mundo todo se acaba, por eso quiero que esta vida termine. Ya todo se me acabo, no me puedo resistir, si voy a seguir sufriendo mejor quisiera morir, yo voy vagando en el mundo sin saber a donde ir. Los años que van pasando no me canso de esperar y hay veces que estoy cantando mejor quisiera llorar, para que seguir sufriendo si nada puedo lograr. Andale! 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 A ver si así descansa, este pobre corazón. Los años que van pasando, no me canso de esperar. Y hay veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar. Para que seguir sufriendo, si nada puedo lograr. Las nubes que van pasando, se paran a lloviznar. Parece que se sostienen, cuando a mí me oyen cantar. Cuando a mí me oyen cantar, se paran a lloviznar. Parece que alegran mi alma, con su agua que trae en el mar. Mujer ingrata No te importa mi pasión, no es posible que te vayas. Si me robaste el corazón, ¿a dónde vas, mujer ingrata? A esas noches infinas, hallarás solo desgracias. Sin más dicha que llorar. ¿A dónde vas, amor de paso? Me hace falta tu presencia, tus caricias y esos besos, que llenaban mi existencia. ¿Dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor. ¿Dónde estás, te extraño tanto? Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. Me hace falta tu presencia, tus caricias y esos besos, que llenaban mi existencia. ¿Dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor ¿Dónde estás? Te extraño tanto Me rompiste el corazón ¡Ay, Lidia! ¡Todos sufro! ¡Oh, gran Dios! ¡Cuánto sufro en la vida! Por no querer yo ser menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes Por el amor que yo le tengo a esa mujer ¡Ay, cuantos amores a mí no me faltaban! En este mundo todo se acaba Por eso quiero esta vida temida ¡Ay, amor! ¡Tú ya sal! ¡Ay, cuantos amores a mí no me faltaban! ¡Ay, cuantos amores a mí no me faltaban! ¡Por eso quiero esta vida terminar! Ya todo se me acabó No me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo Mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Los años que van pasando No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo Si nada puedo lograr ¡Ay, cuantos amores a mí no me faltaban! ¡Ay, cuantos amores a mí no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? Amor de paso, me dejaste un gran dolor ¿Dónde estás? Te extraño tanto Me rompiste el corazón Y como dijo, besito, mira como me has sonido Tanto y es colorido, hijita ¿A dónde vas, amor de paso? Me hace falta tu presencia Tus caricias y esos besos Que llenaban mi existencia ¿Dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor ¿Dónde estás? Te extraño tanto Me rompiste el corazón Oh, gran Dios, cuánto sufro en la vida Por no querer yo ser menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes Por el amor que yo le tengo A esa mujer Ay, cuánto diera yo Por la vida de antes Ay, cuánto amor es a mí No me faltaba En este mundo En este mundo Todo se acaba Por eso quiero Esta vida De vida Ay, cuánto diera yo Por la vida Por la vida De antes Ay, cuánto amor es a mí No me faltaba En este mundo Todo se acaba Por eso quiero Esta vida Terminar Ynings Y24 Y Y Y Música 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 Música